En Nicolini, cuando comenzamos, nos comprometimos a preparar siempre los mejores fideos. Hoy, cien años después, este compromiso se reafirma, inaugurando nuestra nueva fábrica, la más moderna del país y comparable a las mejores del mundo. En ella, hemos incorporado los más innovadores sistemas digitales para procesar una exclusiva selección de trigos dorados que se convierten en el mejor fideo. Los nuevos Nicolini, selección de oro. Con el amarillito ideal, un esfuerzo y un orgullo que queremos compartir con todas las familias peruanas. Y hará que, desde hoy, donde estén los nuevos Nicolini, selección de oro, haya calor de hogar.